Walter, ¿es obligatorio tener o pagar la parte B cuando uno cumple 65 años? Descubre los secretos de Medicare con los libros de Walter Bernoulli. ¿Cómo elegir un plan de Medicare? Medicare suplementario. 35 errores más costosos en Medicare y cómo evitarlos. Compra ahora. Haz clic en el enlace. De eso vamos a hablar brevemente el día de hoy, no sin antes invitarte a nuestro canal Aprendiendo Medicare. Si te invito, te invito a que te suscribas a nuestro canal para que nos ayudes a crecer esta comunidad día a día. Somos ya casi 15 mil miembros, así que comparte la información, lleguemos, hagamos que este canal crezca no solo a 15, 20, 100 mil personas. Es información que todo el mundo necesita. Vas a tener acceso a más de mil videos acerca de cómo funciona Medicare. Vas a recibir notificación de las clases que subimos diariamente. Vas a tener acceso a la clase. Vas a también poder poner tus preguntas. Y lo más importante, si no tienes a gente que te ayude en el proceso de elección de un plan o de repente ya eres mayor de 65, tienes un plan y quieres de repente revisarlo y compararlo con otras opciones, con mucho gusto nos llamas al número que aparece en la pantalla y si quieres hacer directamente ya una cita, puedes visitar aprendiendomedicare.com para poder seleccionar el día y la hora que quieres que te llamemos o me llamas y mi asistente pues va a cuadrar la llamada para poder charlar. Ok, voy a pasar a compartir un comentario que dice lo siguiente. Ana Catalina 5204 nos dice. Walter, ¿es obligatorio pagar la parte B? ¿Es obligatorio pagar la parte B? ¿Sí? Esta es una excelente pregunta y una pregunta también muy, muy, muy popular. ¿De acuerdo? Porque te explico lo que sucede. Básicamente te explico lo que sucede. Déjame expander esto un poquito. Ups, ahí está. ¿Qué cosa es lo que pasa? Ana Catalina, voy a responder tu pregunta. Acá están dos opciones, ¿verdad? Opción número uno. Y la opción número dos. La opción número uno es si tú en este momento no tienes seguro. Si no tienes seguro. O si tienes un Obamacare. O si tienes Obamacare. O de repente estás trabajando. Y en tu trabajo hay menos de 20 empleados. Vamos a ponerlo así. Menos de 20 empleados. ¿Sí? Es obligatorio inscribirse en la parte B. O sea, lo tienes que hacer sí o sí. Lo tienes que hacer sí o sí. Porque la parte B, ¿verdad? La parte A cuesta 0 dólares por lo general. La parte B cuesta 174 dólares con 70. ¿De acuerdo? Ahora, la opción número dos. Entonces, si tú, pues, ah, obviamente, si estás retirado, si ya estás colectando el cheque del seguro social, esto ya no tienes de otra. Te llega automáticamente, ¿verdad? Automáticamente. Automá... El tilde ya está ahí. Bueno, en fin. Automáticamente no hay de otra. Te van a sacar el cheque, el dinero del cheque del seguro social. No hay de otra. Ahora, ¿cuál es la opción número dos? La opción número dos es si tienes seguro en tu trabajo. Voy a poner acá con azul. Si tienes seguro de salud en el trabajo. Seguro de salud en el trabajo. Y en el trabajo hay 20 empleados o más. Si en tu trabajo hay 20 empleados o más. Y el trabajo te está brindando un seguro de salud. Entonces, ahí depende. Depende. ¿Sí? Entonces, ahí tú tendrías que evaluar. Ahí es donde tú te tienes que sentar con tu agente de seguros y conversar qué es lo que más te conviene. O te vas con Medicare y te quedas con el seguro del trabajo. Si te vas con Medicare, pues obviamente tomarías la parte A y la parte B. Si te quedas con el seguro del trabajo, el seguro del trabajo es el primario, ¿verdad? Y acá solamente solicitarías tres meses antes la parte A, nada más. ¿Sí? La parte B te la ahorras para después cuando salgas del trabajo a Medicare, ¿no? Pero, ¿en qué instancias tú podrías de repente quedarte con el seguro del trabajo? Walter, mira, yo no sé. Yo sí tengo efectivamente seguro en mi trabajo. Yo no sé qué es lo que más me conviene. Hay muchas opciones. Yo solo te voy a mencionar así, a grosso modo, las posibilidades. De repente, de repente, tu seguro del trabajo... Tú ya sabes de que Medicare te cuesta 0 dólares y la parte B te cuesta 174,70. De repente, el seguro del trabajo, el costo es bajito. ¿Sí? De repente, el costo del seguro del trabajo es bajo. Entonces, tú dirás, bueno, yo pago 100 dólares al mes o 50 dólares al mes porque yo me voy a ir con Medicare. ¿Sí? Quizá ese sea un factor que tú podrías considerar para conservar el seguro del trabajo. O quizá el seguro del trabajo te conviene porque no solamente te cubre a ti, sino también te cubre a tu esposa, a tus hijos. ¿Sí? Y te sale más caro si tú te vas con Medicare y darle un obama que era tu esposa y al resto de tu familia. Quizá es eso también, ¿no? Cubre a tu familia. ¿Sí? O sea, esas son dos de muchos factores. Ahora, ¿por qué tú podrías irte a Medicare? De repente, tú puedes irte a Medicare porque, mira, ¿sabes qué? Y pagar los 174 porque el seguro del trabajo es pésimo. ¿No? Medicare es mejor. ¿No? Walter, ¿sabes qué? A mí me han dicho que el deducible de Medicare es 240 dólares. Si me voy con Medicare y Medigap. O de repente, cero dólares. Si me voy con en plan Advantage. Walter, ¿qué cosa es Medigap y qué es plan Advantage? Mira, aprendiendo Medicare tienes que ver la clase. Entonces, de repente, es mejor seguro, ¿no? O de repente, quizá, quizá, es más barato. Porque tú dirás, mira, ¿sabes qué, Walter? Yo con Medicare voy a pagar, aún así, pagando la parte B con Medigap y un plan de medicinas. Me sale muchísimo más barato porque en el seguro del trabajo me sale un ojo de la cara. Un brazo me queda corto. ¿Sí? Me cuesta un ojo, una mano, muy, muy, muy caro. ¿Sí? Eso es también muy importante. Pero bueno, estos son solo algunos factores. Aquí lo que la respuesta para nuestra suscriptora Ana Catalina es que depende. ¿Es obligatorio? No es obligatorio. Depende la circunstancia. Entonces, en la opción número uno, tú tienes, ¿cómo se llama esto? Menciono las opciones que tú tienes, ¿sí? Donde tienes que no te queda de otra tomar parte B. Y en la opción número dos, donde dependería si quieres quedarte con el seguro del trabajo o conservar Medicare. ¿De acuerdo? Ahora, referente al costo, tienes nuevamente que hablar con tu agente porque si tú dices, no, definitivamente yo tengo a maquer, definitivamente no tengo seguro. No, mira, sabes que en mi trabajo hay cinco empleados nomás. No, a mí me van a sacar automáticamente esto y esto va a ser un dolor de cabeza porque a mí me da muy poco. ¿Sí? Hay opciones, hay opciones, hay opciones. Ya sea tomando una ayuda del gobierno o una ayuda estatal donde mucha gente califica. Y si no calificas, hay opciones dentro de tu condado donde se te puede ayudar a aliviar esos costos. Pero tienes que hablar con tu agente, no tienes de otra. Este camino, esta vía, caminarla solo es muy, 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 muy difícil. ¿Ok? Así que contacta a tu agente y si no tienes agente, nos llamas al número que aparece en la pantalla. Si quieres agendar ya una cita de frente, visita aprendiendomedicare.com aprendiendomedicare.com para que me digas el día y la hora que quieres que te contactemos. Y pues si tienes preguntas, las mandas pues a el correo electrónico que aparece en la pantalla. Comparte, suscríbete. Dios te bendiga, un fuerte abrazo y pues hasta el próximo video. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!